Pero que es esto, Nakamas Suelis, que es esto, si señores, si señores Muy buenas, Nakamas, que tal, familia, madre mía, parezco, parezco un pintor francés frustrado ahora mismo Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Pilla Monster Quinto que se viene directazo, te parece poco? Tema spoilers, me he spoileado todo el capítulo Literalmente, sé como mínimo la mitad, no sé nada, Nakamas, no tengo ni puta idea Mi puto hacky de observación es titánico, esquivo, esquivo, esquivo Y no tengo spoilers Puedo intuir por donde va, porque a la gente le ha puto flipado Y estamos en un momento del reverie, pues yo entiendo que seguiremos en el reverie Seguiremos con el tema de Im, Lili y todo esto, es lo que yo entiendo No leas el título, ya empezamos, ya empezamos No leas el título Ya empezamos No es spoiler, me dice Sangoro Pues ya está, no lo... Sotojer también me dice que no O sea, quiere decir, que me digan que vamos a estar en el level Y por ejemplo, en el reverie, pues me la pena Así que vamos a chuparle Goda ¿Cómo se llama este capítulo? Dímelo, Goda Nefertari Cobra ha muerto ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¡Mierda! ¡No lo sabía! Ni me esperaba que fuera a morir ese hombre Con lo bien de salud que estaba Que solamente andaba en silla de ruedas Porque le pesan tanto los cojones Que no hay cuádriceps en el mundo capaz de sostenerlos ¡No! ¡Ese espoileado! Vamos a ello ¡Ay, estos son como... ¡Oh! ¡Son como las de Nemo! Son como las de Nemo ¡Ay, Frankie! En plan ahí como llorando En plan Es por ahí, es por ahí Petición de portada Frankie alentando A llegar al mar a unas tortugas bebé Después de que salieran del cascarón Es que Frankie Encima saludando así en plan Saludos, caballero ¡Hijo, es que me lo como! Vamos a ello ¡No, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich El control del mundo no debe recaer en una sola persona ¡Es Im hablando, eh! Es Im hablando, dice Para discutir los dos temas que has preguntado ¡Mu! ¡Hala, tiene terminación! Primero debes responderme una pregunta, cobra ¿Nota? Im usa el término mu para referirse a sí mismo en primera persona del plural ¡Cof, Cof! ¿Quién eres? ¿Os dais cuenta de que lo más probable es que... Im... No sepamos... Bueno, igual lo sabemos... Igual ahora en estos capítulos lo descubrimos Si es hombre o mujer Pero si no lo sabemos En plan, imaginaos que nos vamos de aquí y no lo sabemos En el anime Im tendrá que tener voz de hombre o voz de mujer Y ahí lo descubriremos El nombre de Im lo he escuchado antes ¡Uy, uy, 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 uy! Podría ser una coincidencia, pero Uno de aquellos primeros 20 también se llamaba así No es Lily ¡No es Lily! ¡Un pasito más cerca de mi teoría! Tal curiosidad, mejor dicho, tal impertinencia tuya No merece mi respuesta Maneja un complejo de Dios Que ni en él Sin embargo Hostia, que perspectiva más guapa, ¿no? Sin embargo, te diré lo que quieres saber Los D Son quienes fueron enemigos en el pasado distante Me encanta cuando dicen cosas que ya sabemos Pero aún así lo flipamos Y aunque en la actualidad han aparecido varios Ellos no son más que un caparazón hueco Puesto que A pesar de llevar la D en sus nombres No conocen el significado de ella Pero Todo esto Es culpa del error que cometió la reina Lily hace 800 años Error Lo mismo puedo decir de todos esos eruditos Que han investigado sobre el llamado siglo vacío Por cierto, todo esto se confirma O por lo menos aparentemente se confirma Que In viene del siglo vacío Porque si era uno de los primeros gobernantes O ha heredado su nombre Cosa que dudo O tiene la puta operación de la eterna juventud Cobra, vas a palmar en este O sea, en este capítulo Es que estoy viendo lo que va a hacer Oda Estoy viendo lo que va a hacer Oda Va a medio decirnos algo Que Cobra lo entenderá, pero Cobra la va a palmar Y nosotros no lo vamos a entender Te odio, Goda Es lo que hacen todos con Luffy Cada página que pasa Cada página que pasa Sin ese maldito error, hostia, que curiosidad ese error Sin ese maldito error no habría piratas Intentando reunir a los Poneglyph Para llegar a un tesoro Si no hubiese sido por la tontería Que Lili hizo aquel día Esos molestos Poneglyph No se hubieran esparcido por todo el mundo ¿Qué cojones está pasando? Esto me tienen ascuas, eh ¿Qué cojones haría la puta Lili, tío? Para que se esparcieran por todo el mundo El error de Lili fue abandonar Marelloa, tío El error de Lili fue abandonar Marelloa Y no volver a Arabasta Porque se fueron a Amazon Lili Claro que sí, joder, claro que puto sí La liberación de los Poneglyph Ha sido nuestro peor error Por lo que me pregunto Si ha sido en verdad un error o ¿Acaso todo ha formado parte de un plan bien estructurado? Yo ahí voy Yo ahí voy O Fernando Alonso, uno de dos Yo ahí voy o Fernando Alonso ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Todos están sacando pistolas todos O sea, le van a fundir por cinco lados Le van a fundir por cinco lados al pobre cobra La verdad que busco Es muy probable que esté en la carta que Lili dejó en Arabasta Porque estoy seguro que la has llamado Reina Lili del Clan Nefertari Para ocultar su verdadero nombre ¿No es así? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que Lili encima tiene otro nombre! Seguro que se llama Nini Ni Tenrubito Ni De Eso ha sido porque en esa carta Está escrito su nombre real Y ese nombre lo hemos escuchado en algún momento Y ahora va a haber un momento Oda En el que sea Y ese nombre es ¡Pum, pum, pum, pum! Cobra muerto Y nosotros a chuparla un rato ¿Verdad que sí, Oda? Maldición Creo que No hay forma de que salga con vida de este lugar Tengo claro que no les importa que les diga No será suficiente para que me dejen marchar ¿Cierto? De todas formas, tu destino fue decidido Desde el momento en que viste a Aimsama Exactamente Es verdad No tendría que sorprenderme De que un secreto como este No deba saberlo nadie en el mundo Qué locura, tío Qué locura, tío Qué puta fumada gigantesca titánica Aquí pone latidos, ¿no? ¡Sabo! ¿Sabéis cuánto tiempo he llevado con eso instalado ahí? Que deseaba utilizarlo ¡No! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña tiene semejantes huevos ardientes este pavo! ¡Ni de coña! Voy a mirar, perdón Voy a mirar para el otro lado Voy a mirar para el otro lado Es que lo he visto de golpe ¿Qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? De pronto todo se ha puesto raro La verdad es que la carta entregada a Arabasta Por la gobernante de hace 800 años Estaba firmada como un Nefertari ¡Oh! ¡Di Lili! ¡Di! ¡Se pone nervioso! ¿Y qué es eso? Esto es un poder ¿Este es el poder de Im? ¡Una flecha! Tiene el poder del clickbait Hace flechas No, pero ¡Di Lili! O sea que la familia cobra Entonces cobra también es un Di Y Didi también Le da pánico la D A cobra O sea cobra A Im Le da pánico La puta D Y ojo esto, ¿eh? Esta flecha Poca broma, ¿eh? ¡Oh! Atravesadísimo Y aquí este señor Con Haki de observación Ojo, Gorosei Probablemente Haki de observación Coge Sabo ¿Qué huevos tiene este pavo? Es que el puto Sabo Tiene unos huevos Se ha plantado Enfrente del puto Gorosei Y del puto Im Y se ha marcado un Hiken Ahora mismo Sabo Me acaba de ganar como Como personaje sobre Ace Ahora mismo Bueno, ya me gustaba más antes Pero 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 ahora Confirmado O sea Poca gente Tiene los huevos Que tiene el puto Sabo Vamos a ver ¿Y este fuego? ¡Está yendo a por Im! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña el puto Sabo Está yendo a por Im! Movimiento en el ajedrez En el que el caballo Amenaza al rey contrario Pero se haya rodeado ¡Qué pedazo nombre Para un ataque como este! Es un puto pedazo de nombre Im Spava, eh ¿De dónde salió este? ¡Buah! Mira este ojo De mala hostia El poder ¿Pero cuál es el poder de Im? La flecha esta Que tenga forma de flecha Es relevante A ver, aquí exactamente No entiendo qué pasa Aquí exactamente Se come la llamarada ¿Se la come? ¡Mira con la doble! Vale, no voy a mirar la doble No voy a mirar la doble A ver si va a ser algo así como una sombra O un ser intangible raro ¡Olo, oló, oló! ¡Qué guapo! ¿Qué? Estaba esperando La oportunidad De acabar Con todos De un solo golpe Después de todo Jamás imaginé Encontrarme con algo Tan infernal Aquí en el cielo ¡Y esta es la foto! ¡Esta es la foto que le sacaron a Sabo! No quiero mirar a la izquierda Esta es la foto que le sacaron a Sabo Y estos son el Gorosei, eh Esta gente es el Gorosei A ver si el Gorosei A ver si el Gorosei No van a ser humanos A ver si van a ser como Sombras creadas por him Tiene toda la pinta De que el Gorosei No sea gente que exista de verdad A ver Un Dendenmushi ahí vigilando ¡Kof, Kof! Tú eres el hermano de Luffy Kun ¿No es así? Además Formas parte de la Armada Revolucionaria ¿Podrías ayudarme a salir de aquí? Cobra Tienes los minutos contados ¡Ah! El Dendenmushi que hemos visto antes Es justo la foto Aunque es un rey No es nuestro enemigo Pues estamos enfocados En los monstruos Que están por encima de ustedes ¿Por qué conoce a Luffy? Digamos que él Ha sido un benefactor para mí Eso suena a Luffy El puto El puto Sabo descojonó No es en plan Esto es muy de Luffy Mientras el puto Sabo está O sea, mientras el puto Cobra Está a punto de palmarla Ni de coña, ¿no? Ni de coña ¿Qué es esta fumada? O la ha cogido Se ha pillado ese relono a porro Lo ha encendido Y se lo ha fumado Para dibujar esto ¡Eh! ¡Cómo mola! Además da la sensación Como de gigante O sea, como de Como si estuvieran Como en una dimensión ¿Sabes? En plan como De la que por mucho que corras No puedes escapar A ver ¿Tiene pinta? Sí, tienen pinta De zoas mitológicas La verdad Y de que Oda No ha querido enseñar mucho Mejor escapa tú solo Es demasiado tarde para mí Voy a sacarlo de aquí Al final Me he enterado de algo Ojo Por lo que si mueres aquí Sería un desperdicio Es que Sabo ahora mismo Es una pieza clave Que os cagáis encima Sabo ahora mismo Es una cosa increíble Ya que necesito Que le lleves un mensaje A Bibi y a Luffy-kun Para la princesa Bibi y Luffy Nosotros también Somos ¡Diii! Sí, lo son Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Claro que sí O sea, que la D Probablemente la empezaron Los de Arabasta con Lili Y no los Y no los No yo y voy Por fin he entendido El camino que Arabasta Debe seguir Me pregunto Si es una coincidencia Que ambos Tengan la D en sus nombres Sí, es verdad Es solo un nombre No le doy importancia Hagamos a Sabo Hagamos a Sabo Un D también Y a chuparla Puto Luffy Sab vivo Es literalmente Es literalmente Lo que hacemos nosotros Con todos los personajes O sea Meter una D Por el medio Sab vivo Es Sabboy ¿Por qué la pones ahí? Qué grande A ver esto Esto es una Esto es curioso Esto del poder Me encantaría Yo creo que lo hype Lo grande del capítulo Creo que ya lo hemos pasado Pero me encantaría Que hubiera algo más Nah, cobra Toma por culo Ojo aquí la sombra Sabo no amo chao De milagro Ah, sí, sí Le ha dado a Sabo Sí, sí Recobra Hostia, Sabo Le ha hecho pupa esto Le ha hecho pupa a Sabo Pobre cobra, tío Los poneglyph Los poneglyph ¿Qué? Los poneglyph ¿Qué cobra? Ser elegido ¿Qué? ¿Por qué esto está así? ¿Esto por qué está así? Hijos de puta Hizar la bandera Que anunciará El amanecer del mundo Atentamente Nefertari Di Lili Cuento contigo Sabo Kun Rey cobra Tienes que vivir ¿Hay alguien ahí? Esto de aquí Es rollozo Mitológica Esta cosa de aquí ¿Quién ha visto Todo esto? Este es el padre Este es el hermano El hermano adoptivo De Sabo Fijo Fue asesinado Ese sujeto Cobra Acaba de morir La verdad es que Nunca me agradó Pero no me alegra Que haya muerto De esa manera El Puto Guapol Ahora entiendo Por qué Queríais Que me tatuara El puto Guapol Sois unos cabrones Sois unos hijos De la grandísima Ahora todo cobra sentido Joder Ahora mismo Guapol Conoce la existencia O sea Im ya va a ser Un secreto a voces O sea Sabo y Guapol Conocen Conocen la existencia De estos personajes Y Morgans Bueno y Morgans también Guapol está con Morgans Y Vivi también Claro o sea Nah nah Im está puteado Im está puteadísimo He sido testigo mudo De la oscuridad Que encierra el gobierno mundial No hubiera querido Enterarme de nada Ni siquiera De quien era ese tipo Van a acabar conmigo Y por eso Guapol Está con Morgans A ver a ver a ver A ver Todavía quedan cositas Gran sala de conferencias De la mesa redonda O sea donde estaban reunidos Vamos El rey cobra Y el rey Guapol Aún no regresan De hecho acabo de recibir Un mensaje Donde me dicen Que procedamos Y los declaremos Ausentes La reunión Del reverie Quizás El rey cobra Gastó toda la energía Que le quedaba En esa audiencia Será cabrón Jojojojojo Es verdad También puede ser Que consideró Que ya había cumplido Su objetivo Logrando la abolición De Loukas y Chibukai Sigamos con los demás Asuntos pendientes Mira Los dos decentes Neptuno y Riku Se huelen a algo Veámoslo De la alianza De los cuatro reyes Del norte Y su independencia Esto puede ser importante Puede ser una tontería Shirahoshi La reunión terminará En breve Esperaremos En el Red Port Así no tendremos Que lidiar Con esos idiotas celestiales Toma ya Oda escribe La palabra Ten Rubito Pero pone Que debe leerse Como idiotas Esperaba Poder despedirme De la princesa Bibisama Me pregunto A donde habrá ido Que están haciendo conmigo Quítenme estas cuerdas Que les ordeno hacerlo Castillo de Pangea Salón de huéspedes Todo el mundo sabrá De esto Coño Coño What the fuck El CP0 Oye oye Tranquila Que eso no te conviene Hostia me gusta Yabra Me gusta Yabra Crees que con lo Que con lo que Acabas de decir Te soltaremos Pero que mujer tan terca Me temo que no puedo ayudarte Princesa Pero una vez que te cataloguen Como desaparecida Es probable que Vayas a pasar el resto De tus días Siendo la mascota De alguien A ver esto no importa mucho Porque sabemos que está Con Morgans Si la Hoshi está a salvo O no estás en la posición De preocuparte por alguien Más en estos momentos Nos informaron hace un rato Que hubo jaleo Por su culpa Sin embargo Ella ya se ha marchado Sana y salva Y se alegra La puta Nefertari D. Bibi Los bravucones Que golpearon al Ten Rubito Que estaban tratando De raptar a la preciosa sirena Somos miembros De la gran Frodo Os lo dije Os lo dije Os lo dije Los problemas Los va a tener Luffy Los problemas Los va a tener Luffy Porque son de la flota Los que se han metido Os lo dije Los muy descarados Después de proclamar su victoria Dijeron Quienes eran Sin importarles nada Los asistentes en la plaza Los asistentes en la plaza Se quedaron sorprendidos Que grandes son Es que son unos grandes Tío Por otro lado En la tierra de los dioses Con sus acciones Fujitora ayudó a liberar A los esclavos Y al escape De la armada revolucionaria Me vacilas Me vacilas Me vacilas Por lo que tuvo un breve enfrentamiento con Ryukuyo a causa de eso Me vacilas Fujitora es lo mejor que ha traído a la marina a este puto mundo A ver si Fujitora va a ser un puto infiltrado en la marina Cualquier mierda rara así Vaya si este año el leveling ha sido una locura total Será Será la mascota de alguien No me convertiré en eso Debo hacer algo ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí raro? ¿Será Morley tal vez? No, Morley no puede ser Será Guapo El puto guapo Por favor ayúdenme Juro que no he visto nada Me encanta ¿Guapol? Quítense de mi camino Debo hacerlo Despejen, no me dejaré que me atrapen Se va a meter en la boca de Guapol Chapapa ¿Qué ha sido eso? Creo que era el rey Guapol Oye, espera un momento Vivi no está ¿Qué? Oye, cariño Estaba buscándote Ah, mira la mujer de ¿Dónde debo los te habías metido? ¿Quién es esa chica que está contigo? Guapol, ¿hasta dónde planeas ir? Lo más lejos posible De aquí Hasta el fin del mundo Por mí está bien Iré contigo No me digas que me estás dejando por esa chica Vaya Final más raro de capítulo Al final ha ido un poco para abajo el capítulo Pero vaya puto Las sombras que maneja In Son muy parecidas A las de la aparición después de Cielder Bark Puede ser que Puede ser que fuera Que 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 las sombras de Cielder Bark Fueran Vigilancias de Innsama La cosa es Estos seres de aquí Serán Sombras de Inns Y ya está O será que los del Goroshi Tienen estos poderes Y Oda no quiere mostrarlos Esa flecha De Inns Puede ser una cola De un diablo Es que tiene toda la pinta De ser típica cola de diablo Yo cuando la he visto Yo cuando la he visto No os voy a engañar Que he pensado en eso Es que estoy empezando a pensar Cosas raras, tío O sea, rollo Imaginaos que Que Inns Es como una sombra Algo así Y no tiene cuerpo Y está en el cuerpo De Lily Ahora entiendo Que quisierais Que me tatuara Una puñetera Un puñetero guapol Claro, ahora todo cobra sentido Si son unos cabrones Muchísimas gracias Por haber estado aquí En este directazo Ha molado mucho el capítulo Ha estado muy pepino No me parece Lo más increíble Impresionante Que podamos ver en One Piece Pero sí que es una puta Salvajada Lo que hemos vivido O sea Hemos visto a Im Hablar, desarrollar Revelaciones De los Nefertari Un poquito del poder de Im Dudas Nuevas dudas Unos cojones increíbles De Sabona O sea Un capitulazo Lo mires por donde lo mires Y a quien no le haya gustado O bueno Pues allá a él Un saludo a Nakamas Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Guapísimos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!